Hola queridos amigos de ST Buera, aquí un vídeo que había querido hacer hace mucho mucho tiempo sobre algo que todos los días me preguntan y me dicen cositas pero quise ser bien responsable y quise ya llevar unos buenos añitos en este tema y juntar varias informaciones para poder hacer un vídeo lo más cercano, lo más certero y lo más al estilo que me caracteriza a mí que es relativamente simple de igual forma vamos a bajar acá los equipitos del 11 metros metiendo el ruidito ahí para que sea más favorable ahí el audio chiquillos dentro de lo posible ustedes saben que yo soy lo más casero posible lo importante aquí es la información, los que estamos aquí es porque nos gustan las radios porque nos interesa el tema hoy día chiquillos ojalá que los que estén viendo este vídeo sean los que más les importe la seguridad porque hoy día tengo un vídeo pesado, un vídeo que no va a ser entretenido de ver pero quizás va a ser uno de los vídeos más importantes que yo he hecho y pretendo que sea de ayuda para ustedes chiquillos este vídeo hoy día lo voy a hacer igual que en el colegio con pizarra chiquillos porque son muchos conceptos y muchas cositas que necesitaba evaluar para poder abordar este tema que me lo preguntan siempre hay muchas personas que se compran equipos, que quieren comprar equipos para esto los equipos va ofens chiquillos para emergencias para emergencias, hay mucha gente que esto me lo pregunta Felipe me quiero comprar un equipo, ando buscando un equipo porque vivimos en un país sísmico como Chile podemos tener emergencias, etcétera, 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 etcétera así que vamos a empezar a desmenuzar todo este tema para que les quede claro, según mi experiencia de los puntos, las cosas a tener en consideración así que este vídeo chiquillo los que están acá están en el punto todavía de retorno para pasar de vídeo o a los que les pueda interesar un poquito más este conocimiento que he ido macerando en el tiempo con respecto a este tema que son las emergencias al que les interesa el tema de las emergencias de cómo utilizar el equipo qué se puede hacer y lo que no se puede hacer está acá en el vídeo vuelvo a insistir, no es un vídeo como los que hacemos siempre que pueden ser un poquito más entretenidos pero va a ser un vídeo quizá uno de los más importantes de acá de mi canal porque es un tema que me interesa mucho creo que hay mucha gente que también le interesa qué equipo comprar cómo configurarlo qué cosas puedo hacer y qué cosas no etcétera si hay entendido esta introducción vamos a darle acá el vídeo chiquillo si es que en algún punto voy pausando el vídeo es porque estoy grabando a una mano también hay gente que me dice oye Felipe usa un tribo de sí pero es que yo no, trato de no salir mucho porque tampoco no soy nada muy pirulo como para salir ahí en pantalla aquí lo importante es la información y no salir yo ahí maquillado y afeitado y todo el tema ya chiquillos los equipos Baufen para emergencia lo que les comentaba muchas personas me preguntan a mí o tienen la intención de comprarse un equipo Baufen para emergencia y lo primero lo primero que yo les pregunto es qué emergencia la gente me dice no, es qué emergencia claro, pero es qué emergencia qué tipo de emergencia tenemos emergencias de seguridad tenemos catástrofes tenemos emergencias médicas tenemos emergencias con familiares cierto tenemos emergencias cotidianas que puede ser, no sé puedo ir en mi vehículo yo pinché un neumático cierto me fui para la orilla un camino y me accidenté ya puedo tener un familiar que esté en la casa de nosotros o cerca en la comuna viviendo con nosotros que tenga alguna una afección cardíaca cierto que tenga algún problema médico etcétera que yo puede tener alguna emergencia y esa persona tiene que tener un sistema de comunicación con nosotros ya puede ser catástrofe nosotros vivimos acá en Chile en un país sísmico estamos acostumbrados a las catástrofes de todo tipo la gente que está en las costas están acostumbrados a los tsunamis cierto nosotros acá hemos vivido ya dos terremotos por lo menos a mis 40 años y dos terremotos más o menos importantes acá cierto el del 2010 el 2015 fueron terremotos de grandes proporciones y emergencias de seguridad lo que está de moda ahora abordazos portonazos entrar a robar a las casas vecinos asaltados cierto colegio o la llegada de nuestros hijos del colegio la salida del colegio de nuestro hijo etc todo esto son emergencias chiquillos y me faltaron también las emergencias si me hubiera gustado sumarlas acá las emergencias también deportivas ya tenemos grupos de personas que hacen montañismo que hacen escalada hay gente que hace trekking hay gente que simplemente hacen otras actividades y salir a cazar a pescar etc que necesitan también estar comunicados en casos en casos de emergencias ya en casos de emergencias en la montaña en casos de emergencias en los diferentes escenarios donde la persona se pueda manejar por eso es importante chiquillos primero que nada identificar esto los tipos de emergencias cierto vamos a identificar aquí primero que emergencia es la que nosotros vamos a querer abordar o si vamos a querer tener un equipo entre comillas que nos pueda abordar casi el abanico completo de cosas se puede pero obviamente cada cosa tiene su complejidad cada una de estos de estas eventuales emergencias cierto de estos tipos de emergencias catástrofes seguridad robos cierto no sé emergencias médicas familiares cuestiones cotidianas se abordan de diferentes formas ya primero por eso es importante la identificación o sea identificar qué es lo que yo o para qué yo o para qué tipo de emergencia yo voy a comprar el equipo por eso insisto no es lo mismo la persona que sale a la montaña cierto y que lleva su su equipo cierto y que sufre una emergencia en la montaña quizás no es lo mismo o no es el mismo equipo que tendríamos que pensar para el grupo de vecinos por ejemplo que está pensando en una emergencia en cuanto a seguridad porque le están robando porque en el condominio el conserje cachai no tiene de repente no está no está siempre pendiente y hay otros vecinos que sí etcétera ya o las emergencias médicas que otra persona pueda tener lo que les mencionaba son diferentes equipos porque la la practicidad la rapidez y la facilidad de uso que vamos a tener nosotros son diferentes para los diferentes tipos de equipos que ya vienen a ese punto que me quiero tirar son diferentes la persona que anda en la montaña va a utilizar un tipo de equipo va a ofender cierto y la persona que de repente va a hacer seguridad va a utilizar otro tipo de equipo y el amigo que tiene un conocimiento más de radio aficionado que ya puede optar a repetidores otras cosas va a utilizar otro tipo de equipo cada uno van a ser herramientas que por sí solas no van a funcionar son herramientas cierto la radio en realidad el equipo de radio y su implementación que ya también vamos a llegar a ese tema son netamente herramientas cómo usarlas va a va a depender netamente de un protocolo y ese protocolo vuelvo a insistir esto está todo unido entre sí todo esto está está todo este esquema o lo que yo le estoy planteando son puntos para que ustedes consideren pero todos están unidos entre sí algunos antes otros después eso lo van a ir viendo ustedes pero todos estos puntos están correlacionados los unos con los otros ¿ya? así que volviendo al tema como les decía yo y el primer punto es primero la identificación del tipo de emergencia ¿ya? que es lo que para aquí yo voy a comprar el equipo ¿ya? porque ponerlo vuelvo a insistir como emergencias generales es un poquito ambicioso quizás hasta no estar ya más pulido en el tema ahora vamos a pasar cierto al otro de los puntos más importantes ¿qué equipo me compro chiquillo? ¿ya? ¿qué equipo me compro para las diferentes emergencias que yo puedo tener? ¿cuál es el mejor el más idóneo? pucha hay gente que me dice Felipe ¿sabes que yo? no yo compro un Motorola el DGP el motor el equipo pero yo digo oye esos equipos son efectivos aplican para el tipo de emergencia que yo voy a voy a ocupar esos equipos ¿con quién me voy a comunicar? ¿qué voy a programar en el equipo? ¿me sirve para la emergencia? ¿ya? hay gente que dice oye me voy a comprar un equipo para emergencia y lo guardan el equipo ahí pensando que el equipo por sí solo le van a salir ala y va a llamar y va a hacer todo lo que no el equipo vuelvo a insistir es una herramienta por eso es muy importante saber qué tipo de equipo qué tipo de equipo elijo analógico digital BHF UHF banda corrida si elijo un portátil o elijo un móvil ¿ya? y lo más importante chiquillos es la calidad también ¿ya? BHF ustedes saben que tiene diferentes calidades tiene la calidad para el papá con el hijo que salen a pescar para la conserjería de repente de colegio o para el guardia o para la persona que corta el pasto como para la persona que ya es más avanzada que necesita un equipo ya más impermeable más robusto con más potencia ya para el amigo que es radioaficionado que anda buscando un equipo dual banda BHF tiene un abanico de de equipo ya enfocado para diferentes personas para diferentes calidades digámoslo así pues es importante también comprar en un lugar donde ya hayan probado los equipos donde sepan qué modelo hace lo que tiene que hacer y qué otro modelo no lo hace ya BHF tiene equipos que han salido que son realmente unas porquerías de equipo y tienen otros equipos que son una maravilla que hasta el día de hoy siguen funcionando impecables así que el otro punto importante chiquillo para ir paso a paso y no me quiero ir adelantando para que lleguemos a una buena conclusión es elegir el equipo vuelvo a insistir analógicos digitales BHF o BHF banda corrida tipos portátiles o móviles o qué sé yo y eso va a ir de la mano también en la identificación vuelvo a insistir y me vuelvo a retroceder en identificar qué tipo de emergencia voy a tener por lo general qué voy a hacer con el equipo cuál va a ser qué es lo que yo voy a poder optar a hacer con el equipo ya y sabiendo teniendo claro el tipo de equipo que yo voy a que yo voy a ocupar cierto ya identificando el tipo de equipo que yo voy a ocupar que está acá ya va a ir va a ir muy de la mano con como les mencionaba con la emergencia que yo voy a poder tener ya hay diferentes tipos de equipos ustedes saben están los equipos banda corrida cierto están los equipos DMR como el 1801 ya este equipo es muy bueno es un equipo en DMR ideal pero yo sin ser bueno se puede ocupar igual todos los equipos en realidad se puede darle una programación para poder ocuparlos como para emergencia porque lo que se va a programar en realidad no tiene mucha ciencia pero yo creo que sería la última opción en emergencia de elegir un equipo DMR digital yo me inclinaría aquí porque vamos también a tratar de hacer algunos conceptos generales yo me inclinaría para un equipo de emergencia en que básicamente tenga varios puntos primero yo me inclinaría si fuera para una emergencia tipo catástrofe una emergencia lo más generalizada posible ya me inclinaría por la siguiente elección de equipo primero un equipo análogo ya un equipo análogo no me inclinaría por algo digital ya no me inclinaría por algo digital todavía yo creo que tanto en una emergencia en una catástrofe los servicios digitales a los cuales podríamos optar estarían mucho más limitados estoy poniéndome el caso en algún terremoto o en algún tema donde la comunicación general estoy hablando comunicaciones tanto digitales portátiles de celulares o cosas internet o cosas no estarían funcionando o quizás no podríamos estar optando de repente a energía eléctrica o a suministro eléctrico de red eléctrica entonces yo creo que tendríamos que por el momento aunque también se puede ocupar equipos digitales yo creo que no aplicarían tanto yo me inclinaría por equipos analógicos que van a ir de la mano con lo que después vamos a hablar con qué vamos a configurar y cómo lo vamos a configurar entonces vamos primero a decir que vamos a ocupar o vamos a elegir equipos de tipo analógico segundo que el analógico sea BHF y UHF ojalá sea o sea sea un dual banda tenemos entonces un equipo analógico dual banda y obviamente que sea banda corrida ¿qué significa banda corrida? obviamente los que ya somos radioaficionados los amigos que están familiarizados entienden que banda corrida es un equipo que me permite a mí ingresar una frecuencia ya ingresar una frecuencia y poder modificarla ¿ya? esto es pensado en un estado de catástrofe en algo para poder uno poder salir del paso de repente y poder poder pedirle de repente la frecuencia o configurar una frecuencia rápida en un momento de un momento a otro aunque dependiendo y vuelvo a insistir para casos de emergencia quizás lo más práctico es tener un equipo que ya esté preestablecido con alguna frecuencia como lo vamos a configurar pero yo optaría vuelvo a normas generales en tener un equipo dual banda banda corrida ¿ya? ojalá porque aplica como les digo para una mayor cantidad de casos o cosas que se puedan presentar ¿ya? y portátiles o móviles aquí bueno aquí va a depender mucho de la red que yo voy a tener o qué es lo que yo pretendo hacer con el equipo como pretendo que esta herramienta que es un equipo de comunicación sea efectiva si yo me voy de nuevo a los tipos de emergencia y me pongo en un plano catástrofe donde yo no voy a tener asegurada la red eléctrica ¿ya? un equipo móvil o una base móvil ¿ya? o una base o una radio base o implementar un equipo móvil como radio base como yo lo tengo acá estos equipos si bien a mí en el día a día me sirven porque yo los tengo conectados ¿cierto? a una fuente de poder y están alimentados si hoy día en este momento ¿ya? hay un terremoto 29 de septiembre por decirlo así ¿ya? 2023 a las 11 de la mañana en este momento hubiera un terremoto queda la escoba se corta la luz ¿ya? explotan los transformadores etcétera etcétera y esto se apaga tanto mi repetidor mi radio base el equipo de 11 metros nada de esto me va a servir por lo cual vuelvo a insistir yo me inclinaría por un portátil el portátil manteniéndolo cargado ¿ya? vuelva ahí vamos a pasar al plan de de acción y la implementación pero un portátil manteniéndolo cargado siempre va a ser una buena opción ¿cierto? al momento de alguna emergencia catástrofe o algo donde todo lo demás falle el portátil es algo de lo más confiable que podemos usar ¿ya? no obstante la gente que tiene conocimiento vuelvo a insistir porque me pueden debatir equipos móviles yo puedo tener paneles solares puedo tener baterías puedo tener un montón de otras cosas pero bueno estamos tratando de dar las líneas generales del equipo que uno puede comprar ¿ya? siempre van a haber segundas terceras cuartas quintas y décimas opciones que yo puedo hacer ¿ya? pero son cosas relativamente más puntuales y que la idea acá es sintetizar dentro de lo posible este es un tema denso chiquillo este es un tema no es un tema para este es un tema para verlo con un café y sentarse y conversarlo de repente con la familia pero la idea es entenderlo y tener estos puntos que yo les voy diciendo acá bien macerados ¿cierto? para poder aplicarlo para que después vayan directo al equipo que ustedes van a comprar y sepan cómo utilizarlo y sepan lo que van a hacer en realidad no pasan ningún punto por alto porque cada una de estas elecciones por muy absurdas que parezcan y por muy básicas hay gente que viene para acá y dice hay que en un equipo de emergencia para ponerle aquí a la camioneta que esto se llame un equipo de MR de repente una base que no les va a servir entonces bueno vuelvo a insistir aquí estamos desmenuzando bien tediosamente pero es básicamente como lo quiero hacer para que no se nos quede nada ahí como en el tintero entonces vuelvo a insistir para elegiría yo para la mayor caso de emergencia cierto el tipo de equipo en este caso sería analógico BHF UHF banda corrida y ojalá obviamente que sea un portátil a menos que tenga yo las lucas y todo para hacer una base totalmente autónoma ya y ahora vamos a pasar al otro punto que yo desglosea acá que es la programación para emergencia sumamente importante la programación en todo sentido chiquillos para emergencia y no tanto para emergencia pero programar un equipo yo creo que es del 80% de las cosas importantes cuando uno considera comprar un equipo si el equipo lo van a programar si se lo van a entregar programado si uno mismo lo va a programar si el equipo es banda corrida o es canalizado ya así que eso también es importantísimo ya importantísimo de considerar programar ya en un equipo que yo compro para emergencia que tengo que programar en un equipo que yo tengo de emergencia que banda voy a programar en un equipo que yo tengo de emergencia que puedo hacer y que no puedo hacer con el equipo dentro de lo que va a estar programado importante chiquillos la programación de emergencia y aquí vamos al punto de la configuración de emergencia o que es lo que yo creo que sería un equipo estoy pensando de nuevo por insistir por que sea reiterativo en un tipo de emergencia tipo catástrofe ya tipo estoy tratando de que sea catástrofe que sea un poco de seguridad también vamos a entender que esta configuración o esto que nosotros vamos a programar acá va a tener un abanico de cositas que nos va a permitir a nosotros tener una acción tener algo o poder hacer algo con el equipo en el punto de lo que yo voy a configurar en el equipo como yo lo voy a configurar voy a considerar lo siguiente en un equipo banda corrida ¿cierto? pues un dual banda yo voy a configurar adentro o sea voy a canalizar el equipo con lo siguiente importante dejar siempre yo digo esto en emergencia preestablecida una o dos máximos frecuencias directas tanto en VHF como en UHF y de ahí después hacer las pruebas correspondientes frecuencias directas ¿qué son frecuencias directas? o a qué me refiero yo con frecuencias directas básicamente dejar una frecuencia en VHF y una frecuencia en UHF relativamente personal ¿ya? tratar de configurar yo sé que van a ver algunos que son más más delicados más elitistas oye que no se puede transmitir ya pero vamos estamos tratando de enfocar este tema con altura de mira y tratando de enfocarlo ¿cierto? para que lo entienda Juanito Pedrito y todo y entender que hay que tener en los equipos configurados una o dos frecuencias directas esas frecuencias van a tener que estar netamente esas frecuencias van a ser nuestras frecuencias por decirlo así y van a tener que tener todos los que integren esta red de comunicación que nosotros vamos a hacer en nuestra familia con nuestros familiares con nuestro grupo de trekking con las personas que van a ser todas las personas van a tener que tener configurado como frecuencia 1 frecuencia 2 o emergencia 1 emergencia 2 una frecuencia tanto en VHF como una frecuencia en UHF mínimo 2 o máximo 2 frecuencias ¿por qué no 5? ¿por qué no 6? ¿por qué no 10 frecuencias? o 16 frecuencias como serían en los equipos canalizados porque mientras menos frecuencia tenga yo para emergencia menos confusiones puede ser muy básico que yo tengo que tener la frecuencia en el canal 1 o la frecuencia 1 con la otra frecuencia ¿cierto? del otro equipo pero en un caso de catástrofe donde las personas están con la adrenalina al máximo prender el equipo y saber que todos nos vamos comunicar en la frecuencia 1 por decirlo así y no en la frecuencia 8, 9, 10, 15, 20 etc. el número que nosotros la tengamos programado marca la diferencia va a ser en que los podamos comunicar o no los podamos comunicar por eso primero programar dos frecuencias directas una en VHF y una en VHF o en U para que tengamos ahí el juego en caso de que tengamos que comunicarnos ¿con quién nos vamos a comunicar? aquí vamos también a tocar un poquito de la implementación si yo estoy en una comuna y dentro de esa comuna yo tengo familiares ¿ya? yo soy vive en mi papá no sé dentro de la comuna en dos cuadras a diez cuadras que se yo si yo tengo la suerte si yo tengo la suerte de que mis familiares viven en un radio ya relativamente acotado ¿cierto? un condominio un edificio un par de cuadras cinco, seis, siete cuadras entre comillas aproximadamente de ciudad estamos hablando voy a tener la suerte que quizás con un puro handy o sea con un handy ¿cierto? con un handy con un portátil ya por decirlo así voy a poder tener comunicación sin mayor esfuerzo por decirlo así tanto en VHF como en VHF como en UHF ¿ya? esto estaríamos hablando de un radio de tres kilómetros aproximado ¿ya? aquí pueden ser más o menos pero por lo general pensemos en menos pensemos en que aquí van a haber autos casas que van a haber estallados no sé diferentes cosas que si yo entonces si nosotros tenemos la suerte de que nuestra red de apoyo nuestros familiares con las personas que nosotros queremos están en contacto en el momento que pase algo están en un radio de tres kilómetros por ejemplo en mi caso mis familiares que vienen acá en Maipú que son mis familiares más cercanos mis tíos primos que se yo tengo la suerte que tengo familiares a cuatro cuadras otros a diez cuadras tengo otros aproximadamente como a tres cuatro kilómetros y ya nosotros tenemos nuestro círculo nuestro triángulo por decirlo así de familiares cubiertos yo ya los tengo cubiertos entonces entre estas personas aquí yo voy a configurar como le digo dos frecuencias máximos para estar comunicado esas van a ser mis frecuencias que yo en caso que esté quedando la escoba pues que acá atento Juanito Pedrito oye hermano como estáis están todos bien si Felipe no vengáis estamos ok estamos bien no pasó nada o si mira hace tal cosa esa comunicación esta comunicación esto es lo más valioso nosotros tenemos que apuntar a ver como con esto como con un con un portátil nosotros tenemos comunicación con estas personas ya vuelvo a insistir y acá vuelvo al primer punto con los familiares si es que algún idioma lo quiera con un familiar le viene algo un infarto cualquier cosa que la persona que está con él pueda pescar el portátil y pegar la yamaik y nosotros acá en la casa en el cutiacho donde nosotros nos encontremos poder reaccionar al tiro ya ahí vamos a ir con el plan de implementación donde tener el equipo como tenerlo cargado tenerlo en una caja ojalá anclado en una caja metálica en la pared o que se yo ya pero ahí ya vamos a llegar a ese punto así que para emergencias médicas catástrofe un terremoto todo en vez de salir corriendo tomar la reja y electrocutarte con la reja porque cayó un poste a tu reja ya a la reja de tu casa ¿cierto? mejor pescáis la radio llamáis inmediatamente y sabís si es que acá tus familiares cercanos tu red de apoyo como familiares están bien ¿ya? ¿qué pasó? etcétera entonces lo primero que nosotros teníamos que tener configurado volviendo a este punto es vuelvo a insistir una o dos frecuencias como máximo para que no llame a la confusión tanto en VHF como en UHF ¿ya? lo segundo y aquí tiene que ver también también con catástrofe pero también con emergencias también en la montaña con emergencias también cotidianas ¿cierto? o incluso también con emergencias de seguridad pero no creo que tanto ahí también podría aplicar poder comunicarse con tu grupo de seguridad ¿cierto? con tus vecinos tu junta de vecinos o que sé yo la gente que vaya a estar acá que integre tu red de confianza y tu red también de preocupación dentro de estas dos frecuencias que van a estar acá las dos primeras frecuencias pero vuelvo a insistir acá o vamos a pasar a este tema que son las frecuencias en PMR ¿qué son las frecuencias en PMR? nosotros sabemos que las frecuencias en PMR son las frecuencias que traen estos famosos handys chiquititos que vienen de Apar que se venden como pa montaña que los venden en el home center en todos lados que vienen de Apar esos equipos denominados PMR traen una banda que trabajan en UHF y son canales genéricos podríamos decirlo así ya tienen sus ciertos protocolos sus ciertas potencias etcétera pero son equipos que mucha cantidad de gente las tienen y sobre todo la gente que hace deportes de montaña y de repente andan con eso de equipos entonces si nosotros tenemos una emergencia en la montaña haciendo trekking haciendo lo que sea tener programada esa frecuencia o esas frecuencias PMR del canal 1 al canal 22 por lo general en nuestro equipo banda corrida ahí estamos uniendo todos los conceptos si se van dando cuenta nos va a servir porque podemos pedir ayuda en la montaña con otras personas que estén en la misma que nosotros ya podemos en un caso de algún terremoto quizás hablar con personas cierto pedir una cierta ayuda o van a haber muchas personas que van a tomar esos equipos porque no van a ver celulares funcionando no va a estar la red funcionando van a pescar el famoso PMR de la casa el Motorola de color amarillito el Cobra que tenían por ahí y lo van a aprender y van a hablar con su familiar entonces uno podría pedir ayuda podría hablar o saber del estado de alguna persona en estas bandas o en esta frecuencia cierto en UHF de la banda PMR ¿ya? sobre todo vuelvo a insistir en deportes que van a hacer en montaña porque la gran cantidad de personas que andan en montaña también los que son más amateur ocupan este tipo de equipos ¿ya? entonces la segunda cosa que deberíamos considerar en la configuración de un equipo de emergencia son las frecuencias en PMR ¿ya? ahora ¿qué otra cosa? entidades de bomberos entidades de emergencia aquí aquí hay que ser un poquito cuidadoso con esto ¿ya? y también lo quiero lo quiero ahí abordar también de muy buena forma ¿ya? cuando yo me compro cuando hay gente que me dice Felipe yo quiero un equipo de emergencia lo primero que pienso en poner seguridad ciudadana en ponerle los bomberos ojalá los bomberos en digital puta un montón de cosas hay gente que me pregunta incluso oye la frecuencia de carabineros la frecuencia de PDI porque yo lo quiero para emergencia ya vamos a llegar a esa parte que yo ahí quiero ser súper estricto con eso pero vamos a pasar a este otro punto y las frecuencias de las entidades de bomberos también ojalá poder tener las frecuencias de bomberos programadas ¿cierto? que están por cierto en BHF acá en Chile ya no hay creo que hay algunas compañías que tienen algunas la señal 52 53 54 por ahí de trabajo otras cosas en UHF pero lo tradicional es entender que bomberos está por lo menos acá en Chile en BHF aproximadamente en la 155 000 para arriba 155 000 0350 etcétera pero en BHF como nuestro equipo va a ser analógico ya y no digital obviamente tener ojalá las frecuencias de bomberos en analógico yo tengo la gracia que como yo estoy obligado en Maipú nuestra compañía de bomberos de Maipú a los cuales a los amigos les doy todos los días las gracias por su labor y en general a todos los bomberos de Chile y del mundo en realidad gracias por la labor chiquillos pero bueno la frecuencia de acá de bomberos de Maipú ojalá tenerla programada en este caso porque es la frecuencia más una de las frecuencias más importantes en casos de emergencia para mi comuna ya en caso de emergencias generales ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? obviamente yo bajo ningún punto ni siquiera en emergencias ya voy a comunicarme con bomberos bomberos tiene una central un despachador y todo yo no sé yo no sé bajo qué emergencia yo podría o pretendería yo incluso como radio aficionado pescar mi radio y comunicarme con bomberos yo lo que menos quiero y yo lo que menos llamo a la gente es intervenir con las frecuencias de bomberos bomberos tienen su protocolo su forma de actuar ellos saben lo que van a hacer y ojalá llamarlos por los canales que tienen que ser llamados pero en un caso extremo estoy hablando de alpinismo no sé de una cuestión ya extrema donde realmente pueda pedir un socorro y ya lo único que tengo a la mano quizás alguna compañía de bomberos o algo que estaba por ahí quizás pero ni aún así creo que se pueda proceder de esa forma pero ¿por qué programar la frecuencia de bomberos para la escucha? porque en un caso de catástrofe ellos son los primeros que van a identificar si es que la zona donde yo estoy qué es lo que hay que hacer o qué es lo que está pasando por ejemplo cuando el terremoto yo supe al tiro por ejemplo que pajaritos habían caído poste que había quedado la escoba que Vespucio estaba cortado bomberos te entrega la información porque ellos están acudiendo ¿cierto? a las diferentes emergencias que están pasando entonces escuchar la frecuencia de bomberos cuando ya yo estoy con un poco más de calma ¿cierto? en mi QTH cuando yo tengo ya asegurado a los míos cuando yo ya pregunté acá a los otros familiares si están bien qué sé yo ya puedo ponerme a escuchar a bomberos para saber qué es lo que está pasando en mi entorno ¿cierto? si es que hay árboles caídos si es que hay problemas de electrocución si es que se cayeron pasos niveles bajo paso bajo nivel etcétera puentes etcétera eso va a ser fundamental conseguirse las frecuencias de bomberos ojalá comprar quizás el equipo alguna persona que ya tenga la configuración también se puede hacer por gentileza no sé qué sé yo etcétera ese entonces es otro de los puntos tener configurar las frecuencias de bomberos ojalá en analógico si es que están o corresponde a tu zona dentro de eso mismo las zonas de la frecuencia o programar frecuencias cercanas a tu QTH aquí yo lo dejé un poquito más a elección no es tan 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 fundamental pero si yo quiero tener un equipo que realmente sea un poquito más complementario tengo que darme un trabajo más de investigación y poder saber que si hay otras entidades por ejemplo defensa civil de la zona donde yo estoy algún por ejemplo personas que utilicen equipos de radio dentro de acá ya sea por ejemplo otras personas que sean o radio aficionados otras personas que tengan afinidad de repente a la radio que tengan en su casa equipos de radio no es malo tener este esta zona cercana de gente que yo puedo tener de apoyo configurar también a mi equipo y hacer pruebas también con esas personas oye Juanito Pérez no sé cómo me escuchas viene aquí acá perfecto en caso de emergencia dejarle preestablecido oye te puedo pegar una llamadita así ok establecer ciertos protocolos ya para los amigos que son radio aficionados también de importancia tener programado de suma importancia tener programado en nuestro equipo los repetidores nosotros como radio aficionados bueno la gente que no es radio aficionados también puede tener a la escucha porque nosotros como radio aficionados siempre vamos a estar reporteando cierto pidiendo información dando información de repente cuando hay catástrofe más allá de repente echar la talla en el hobby cuando esto se puede hacer pero los repetidores de la zona en la cual yo estoy por ejemplo si yo estoy acá en Mayput tener todas las repetidores de acá de Santiago los repetidores que yo puedo activar con mi portátil yo los tendría que tener sí o sí programados en mi equipo de emergencia esto es para los amigos que son radio aficionados y para los que también no son pero que quieren tener un equipo completo y que lo quieran tener de repente al escuchar ojalá no intervenir en la frecuencia de los repetidores obviamente si no eres radio aficionado si no tienes el conocimiento y menos en una catástrofe ojalá que que ahí se dejen los repetidores cierto para el uso que realmente se tienen que ocupar que es comunicar a distancia en caso de alguna eventualidad nosotros como radio aficionado ocupamos esto para el hobby y todo pero la idea como radio aficionado también es tener una conciencia radial y eso significa que en algún caso de emergencia todos los sistemas estén operativos ojalá ya entendiendo sus limitancias también para el servicio de la de la comunidad personas que necesitan algún medicamento personas electrodependientes también que necesiten algo en específico que no haya electricidad y no se puedan comunicar en la zona donde están los repetidores y los amigos radio aficionados ahí es donde se tiene que nos tenemos que poner como se dice la camiseta y prestar un poquito de ayuda cuando ya se pueda hacer siguiendo en esta misma línea también tendríamos que tener ojalá los Ecolink acá es un poco más variable porque si es que los Ecolink ustedes saben que van a través de una red de comunicación de internet y si es que en un caso de emergencia no hay internet o no hay nada esto ya sería no aplicaría pero si estuvieran activos podríamos quizás solucionar algunas cositas teniendo también o no está de más tener estas frecuencias de Ecolink de Arica Punta Arenas programadas en los equipos de emergencia por cualquier cosita y si es que se puede ocupar en ese momento también es de ayudar es mejor tenerlo que no tenerlo hay en un equipo dual banda por lo general los Baofen análogos son con 128 memorias así que 10 memorias más 20 memorias más no le van a hacer ni cosquillas y aquí me quiero detener chiquillos en lo que me preguntan siempre me dicen siempre Felipe yo necesito un equipo de emergencia necesito la frecuencia carabinero necesito la frecuencia de PDI bueno a Dios gracias por lo menos acá en Santiago y en su gran mayoría las policías cierto de mi país tienen la frecuencia encriptada en otros sistemas algunos todavía en P25 otros en equipos digitales o en repetidores especiales pero son otros sistemas ya quedan por ahí ruralmente todavía gente utilizando todavía policía utilizando UHF UHF pero chiquillos las frecuencias policiales las frecuencias tanto de los funcionarios de PDI como los funcionarios de carabineros son policiales son para uso policial y son para escucha policial ya no obstante la ley dice que tú podías escuchar la frecuencia que tú quieras y teniendo el conocimiento lo puedes hacer pero yo soy de las personas que creen que estas frecuencias mientras más privadas se mantengan y mientras más alejados de los civiles se mantengan más efectivas van a ser las comunicaciones policiales nosotros podemos tener las mejores intenciones del mundo pero no así todo y esta información es sensible y aparte que hay información que a nosotros no nos van ni nos vienen los procedimientos policiales a veces están tapados en códigos y en cosas que nosotros muy pocas personas manejan esos códigos o lo entienden y no tiene sentido son operaciones muy específicas y que son hechas para los policías entonces yo debería tener estas frecuencias policiales en un equipo configurado para emergencia no primero porque yo no voy a interactuar con ellos no lo voy a estar interactuando con ellos segundo porque en vez de prestar una ayuda yo interrumpiría ciertas las comunicaciones segundo también porque no es legal y tercero porque éticamente también y lógicamente no hay no nos vamos a comunicar con ellos para nada no sé no me quedo poner en el caso tampoco quizás ruralmente una parte austral cierto donde las policías están mucho más compenetradas cierto con la población porque hay muy baja población y todos se conocen quizás por ahí autorizado por alguna comandancia por algún por algo muy específico por ahí quizás aplicaría pero no yo aquí casi en un 100% las frecuencias policiales son para nuestros efectivos policiales tanto carabineros como PDI ya a mucha crítica de muchas personas para mí siguen siendo una de las mejores policías y hay que dar gracias también que día a día se sacan la mugre y de repente por las cosas de uno pero bueno hay otro tema hay un abrazo grande también a todos los efectivos personas de seguridad también así como se le agradecen a la gente de bomberos que también hacen un labor espectacular también la gente de las policías tanto de PDI como de carabineros ahí hay que sacarse el sombrero también no cualquiera pone el pecho a las balas ahí de repente por sueldos que no no son tan justificados así que eso chiquillos ya entonces eso es básicamente lo que nosotros o lo que yo tendría configurado cierto en un equipo de emergencia siguiendo con este largo video chiquillo ya van casi 43 minutos de video y ojalá que con esto ya les quede claro más o menos qué elegir cómo elegir lo que configurar qué es lo que no configurar pasamos también acá cierto lo que podíamos hacer lo que no podíamos hacer con qué nos podíamos comunicar en qué banda y qué programar cierto o sea que ya iríamos acá en esta etapa de nuestros puntos que teníamos a considerar y vamos a pasar a otro punto que es el sumamente importante chiquillo el protocolo de emergencia protocolo de emergencia ahí es lo que yo tengo que tener predefinido cierto con mi grupo qué es lo que voy a hacer con mis familiares qué es lo que voy a hacer en caso de emergencia por qué frecuencia los voy a llamar qué voy a hacer cierto si es que voy a estar yo designado para llamar de repente a alguna entidad de emergencia como ambulancia bombero qué sé yo dónde se va dónde va a estar qué sé yo el equipo ya voy a si voy a hacer pruebas o no voy a hacer pruebas con para saber si tengo comunicación en estos tres kilómetros ahí vamos a llegar a la parte de implementación pero el protocolo chiquillos de emergencia es sumamente importante ya hablar con la familia decirle oye yo mira esta radio va a estar acá manténgala prendida día y noche va a estar en esta caja junto con no sé con esta medicina si es que hay alguna persona que tenga alguna enfermedad cardíaca dentro de esa caja dejar unas pastillas de las que la persona toma extra guardada ahí si la persona necesita insulina otra cosa dentro de esa caja también ya yo estoy hablando suponiendo que yo estoy en la casa A y mi familia está en la casa B yo sé que acá no sé mi mamá mi abuela qué sé yo diabética tipo 2 3 no sé qué sé yo no soy experto pero que es dependiente de algún medicamento o que tiene alguna afección cardíaca tener yo también los medicamentos que esa persona necesita dentro de la caja donde yo voy a tener mi equipo de seguridad o sea la persona aquí me llama mi hermana me llama oye la mamá está sufriendo un ataque le pasó esto qué sé yo listo yo lo contesto acá con la radio pasó esto ya listo voy para allá salgo corriendo tomo la camioneta hago lo que sea no sé y ya llevo lo que tengo que llevar para acá eso es por dar un ejemplo un protocolo de emergencia ya en un caso de terremoto pasó algo chiquillos nos comunicamos también sí ya oye vénganse todos para la casa de la mamá vénganse todos para mi casa hagamos esto eso bueno básicamente un protocolo un plan de acción cierto de lo que yo voy a hacer porque no saco nada con pescar el equipo transmitir que no sepamos dónde está el equipo dónde lo dejamos el equipo no está cargado me pidieron los medicamentos tampoco los tengo no sabemos si todos corremos para allá voy transmitiendo por el camino etcétera bueno el protocolo de emergencia el plan de acción es importante tenerlo más que claro ya y obviamente aquí las pruebas generales pruebas generales me refiero en que obviamente para que esto se cumpla yo tengo que llamar tengo que llamar de acá llamar del patio de mi casa llamar de adentro de mi casa llamar del jardín si estoy en un edificio llamar del edificio del primer piso del segundo piso de todas las partes para saber si yo tengo comunicación con mi grupo de confianza con mis familiares no sé en dónde tengo y dónde cumplo esa comunicación capaz que en el baño en la cocina no tenga pero en el jardín si ya tengo una comunicación entonces acá en mi protocolo en mi plan de acción en caso de emergencia chiquillos tratemos de todos tomar comunicación ya saben que no sé en el jardín en el patio en el segundo piso tenemos comunicación bueno ahí nosotros vamos a tener que comunicarnos ese protocolo va a tener que dejar establecido que en caso de emergencia para poder comunicarme yo voy a estar intentando comunicarme con usted en el segundo piso en el jardín en la parte donde sea óptima la comunicación con un handy ahí viene la parte ahora chiquillos de la implementación ya la implementación vuelve de nuevo a repasar algunos puntos ya que van a ser de nuevo lo mismo que ya lo abordamos cierto que es la elección de equipo ya lo tenemos claro la configuración la tenemos clara y aquí me quiero detener en la instalación de un punto de transmisión ¿qué es la instalación de un punto de transmisión? es saber el punto donde yo voy a tener comunicación con mis familiares con la otra casa con el otro QTH con el otro grupo que se yo si yo voy en un grupo de trekking o lo que sea ¿a cuánta distancia yo me voy a tener que distanciar el grupo A del grupo B para yo tener comunicación con un handy ahí con un handy en condiciones de montaña que se yo van a ser muchos kilómetros pero acá en ciudad en un en un escenario de catástrofe terremoto o algo eso no es lo mismo ¿ya? entonces yo tengo que tener una instalación un punto de transmisión si yo en mi casa esto está más de 3 kilómetros ¿ya? está 6 kilómetros a 7 a 8 no sé que se yo y yo con un simple handy no tengo comunicación pero no puedo poner una base móvil porque lo que ya les comenté aquí en mi punto de transmisión aquí me quiero detener un poquito en mi punto de transmisión yo tengo que tratar de instalar un mástil y una antena base de fabricación casera compra etc etc una línea de transmisión que va a ser un cable ¿ya? y aquí en la pared donde va a estar la caja ¿cierto? tener el conector con el cable listo acá va a ser mi antena ¿ya? ese va a ser mi punto de transmisión que yo este mástil súper sencillo puede ser un caño de aluminio no sé qué sé yo ojalá lo más altura posible que esté muy fijo entendiendo que si hay un terremoto o cualquier cosa que esto no se haya caído que tenga los soportes los vientos lo que corresponda para tener una antena a una cantidad de altura y aquí un adaptador ¿ya? un adaptador que me permita conectar esta antena a mi Handy que voy a tener previamente configurado ¿por qué eso? ¿para qué? eso es para implementar un punto de transmisión en el caso que yo aquí tenga más de 6 metros que se yo y no logre tener comunicación con la antena que trae el portátil yo debo o tengo que pensar en colocar un punto de transmisión tengo que poner una antena un mástil algo que eleve mi altura y me asegure tener comunicación y ahí vuelvo a las pruebas generales a las pruebas de comunicación pero el QTH A o la casa A o la B o la zona A con la B tienen que tener o una antena o un mástil o algo que me permite a mí tener comunicación por lo cual yo ese punto de transmisión ideal tenerlo en caso de que yo no logre tener comunicación con el portátil eso va a tener que quedar anclado ahí a la muralla en algún muro en algún techo en algo con un cablecito que entre para la casa o entre alguna zona segura de la casa donde haya ojalá una cajita metálica anclada a la muralla donde dentro de la caja tenga yo mi portátil un cargador una toma de corriente para cargar el portátil y mi adaptador con el cable de antena ese punto de transmisión es importantísimo si es que fuese necesario ojalá todos tenerlo porque ahí también vamos a tener un rango de cobertura mayor que lo que podríamos tener con el simple portátil pero sumamente considerable no es caro yo me puedo hacer una antena hay miles de planos para hacer antena una antena simple en VHF o una dual banda una colineal o un cuarto de onda miles de planos de antenas baratísimas yo quiero sacar próximamente un kit donde venga la antena donde venga todo llegar y hacer y la gente lo va a pedir con la cantidad de cable que necesite el conector el adaptador y con eso la persona va a poder instalar en su casa un punto de transmisión seguro chiquillo importantísimo ojo ahí detenerse en ese punto pensarlo para un handy no para una base porque pónganse en el caso de que no hay corriente eléctrica cierto y no hay red eléctrica y necesitamos comunicarlo eso bueno básicamente después de este largo video chiquillo después de eso cierto el punto de transmisión tener anclada la muralla ojalá una cajita donde tengo todas las cosas las pruebas puntuales de comunicación aquí lo que yo vuelvo a insistir comunicarme en esta frecuencia en la 1 y en la 2 que yo voy a tener con mi grupo con la otra casa con el otro grupo que voy a estar con las otras personas que necesito con mi en mi encargado de seguridad cierto con la conserjería de mi condominio etcétera la importante ahí es hacer pruebas de comunicaciones generales en realidad pruebas de comunicaciones pruebas puntuales de comunicación ahí es saber si me están escuchando bien si me están recibiendo bien si dentro de estas frecuencias que yo programé tengo alguna interferencia o no afinar el squelch etcétera ahí es para dejarlo que esto quede al 100% estas pruebas de comunicaciones queden ahí al 100% ya después de todo esto chiquillos yo tengo que evaluar que mejoras hacer oye me funcionó este sistema es necesario me puedo comunicar con el puro con la antena el portátil tengo que transmitir de adentro afuera de la casa ahí todas las evaluaciones las podemos hacer ahí las pueden anotar en un papel o que se yo así que básicamente eso chiquillos es ya aquí le hablaba también de la caja en un sector definido cierto poner una caja metálica ojalá en algún sector definido ya donde tener el equipo de seguridad cierto tenerla en este caso la radio con un cargador cierto ojalá con una toma de corriente ojalá una batería extra para ese equipo que esté siempre cargada cierto y cosa obviamente importante a tener en cuenta siempre adquirir cierto el equipo correcto adquirirlo en un lugar donde la persona tenga conocimiento en la programación del equipo acá más un resumen cierto elegir el punto de transmisión que ya habíamos visto si es que acá en la casa en el QTH o donde sea cierto establecer los protocolos de comunicación que ya los vimos implementar las antenas exteriores con mástil los cables las baterías los sistemas extra solares o lo que se necesite ocupar también se los expliqué acá lo que tendríamos que hacer en caso de querer tener una una antena extra y no tuviéramos comunicación eso también está explicado acá la caja definida en algún sector para tener el equipo importantísimo porque yo no saco nada con tener un equipo y no saber dónde lo tengo en caso de emergencia o tenerlo descargado y los elementos adicionales chiquillos dentro de la caja son todo lo que les mencionaba yo medicamentos cosas de seguridad de repente médica algún como se llama esto medicamento que la persona necesite linternas ya baterías de respaldo cargadores todo lo que yo tenga en esa caja que yo piense que en un caso de emergencia me va a servir tenerlo mejor tenerlo que a mano que no tenerlo en un caso de emergencia donde todo falle chiquillo esta planificación esta configuración y esta elección de todos estos parámetros va a tener éxito no crean que voy a comprarme un equipo para emergencia y el equipo por sí solo va a ser todo si yo no tengo todo y cada uno de estos pasos que les acabo de explicar entendido y macerado y implementado así que eso chiquillo la conclusión obviamente es hacer las pruebas de los equipos revisar el estado de los equipos el estado de las baterías hacer reiterativas pruebas de comunicaciones de puntos de transmisiones o instalaciones y las conclusiones cierto bueno saber qué es lo que tengo que mejorar si es que tengo que subir más la antena si es que tengo que calibrar esa antena y todos los cambios que yo pueda hacer así que básicamente chiquillo no elegir un equipo de comunicaciones requiere no solamente de la elección del equipo sino que de la elección de dónde comprarlo quién te lo va a programar cómo lo van a hacer y tener todo esto macerado e involucrar a otras personas yo me compro un equipo para mí solo porque yo estoy solo no me va a servir de nada el equipo se tiene que comunicar con alguien yo tengo que nutrirme de alguna fuente de información y tengo que tener una red con mis familiares con mi grupo de trekking con las personas que hago 4x4 con los que ando en moto todos tenemos que estar en la misma sintonía tanto en los protocolos como en los equipos ojalá tener el mismo equipo para que seamos compatibles con batería pero todo este sistema en realidad que se basa en herramientas como son los equipos de transmisión que pueden ser de todos estos tipos ya tienen que tener todos esos puntos que les mencionaba chiquillos para que sean efectivos si no van a ser un lindo adorno yo les quiero dar las gracias a todos los que siguieron hasta acá hasta el minuto 58 chiquillos porque este ha sido uno de los videos más extensos y más tediosos que yo he hecho y lo hago con mucho cariño para que tengan esto en consideración vivimos en Chile en un país sísmico estamos llenos de emergencias estamos viviendo también con una inseguridad tremenda nuestras policías nos dan muchas veces abasto hay que entender que hay muy pocos funcionarios de repente o a la cantidad de eventos que se están viviendo que se están viviendo a diario estamos pasando momentos relativamente difíciles de inseguridad catástrofe y Chile ha sabido enfrentar eso y va a seguir enfrentándolo así que ojalá aportar con un granito de arena chiquillo desde el hobby de la radio afición algo tan bonito y se hace con harto cariño chiquillos para ustedes para sus familias para su hijo pasar esta información ya de repente hasta jugar con los niños con radio cuando son chiquititos jugar de repente con radio enseñarles cómo funciona un equipo cada una de esas cositas son detallitos que van a marcar la diferencia chiquillos un abrazo grande sigan disfrutando sigan agradeciéndole a la vida y aquí estamos cualquier duda consulta chiquillos estoy por acá tengo que ordenar todavía no tengo exigido los equipos la gente está acostumbrada que mantenga exigido pero tengo poquita mercadería lo justo lo más preciso de cada equipo tengo alguna cosita pero lo justo es necesario chiquillos ya aquí estamos con el hobby cualquier duda consulta ahí tienen mi número al whatsapp si yo puedo responder lo respondo de inmediato así que eso amigos un abrazo gigante ojalá les sirva y bendiciones para todos ustedes y sus familias chiquillos sigamos disfrutando de este hobby tan bonito que es la radio afición chiquillos 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 Gracias.